Hay muchos que eliminan el pie de atleta. Hoy el tema es qué tan rápido lo hacen. Silca Medic es el nuevo medicamento que lo logra 400% más rápido que otros, ya que actúa en una semana. Sí, elimina la infección del pie de atleta, pero hazlo 400% más rápido con Silca Medic.